Muy bien, por unos minutos, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí. Voy a tratar de ser muy breve porque la idea es compartir algunas líneas esenciales sobre este tema que nos convoca y bueno, yo lo enfoqué iniciándolo con una pregunta. ¿Se puede hablar de un uso abusivo de las medidas de protección de violencia doméstica en Costa Rica? Y seguí con una nueva pregunta, ¿qué es un uso abusivo de una ley? Y de pronto, ¿qué implican las medidas de protección? Y por ahí, otra pregunta más, ¿qué nos dice la experiencia sobre estas interrogantes? Finalmente, cuando logro abarcar esas tres preguntas, entonces pretendo presentar algunas propuestas concretas sobre esos hallazgos. En esas líneas voy entonces a expresar algunas de mis ideas. Aquí les comparto esta definición como para decir, partamos de esto. ¿Qué vamos a entender por uso abusivo de un derecho o transgresión al deber jurídico? Que es la terminología más moderna que estamos pretendiendo utilizar. Y dice así, situación que se produce cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de modo tal que su conducta concuerda con la norma legal que concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a la buena fe, la moral, las buenas costumbres o los fines sociales y económicos del derecho. Aclarado este aspecto, creo que entonces puedo advertir desde ya que no voy a referirme a posibles malas prácticas en el uso de la ley dentro de la cultura judicial. Sino que enfoqué mi análisis en el uso que se hace de la ley por parte de solicitantes de medidas de protección o de personas presuntas agresoras. Bien. Tenemos como antecedente un poco también para advertir, bueno, ¿y será que esto es algo exclusivo de esta ley? Y que solamente esta ley es la que da que hablar sobre un uso abusivo del derecho, porque ¿por qué tanta bulla, verdad? De pronto quiero saber por qué. Bueno, pues me encuentro que desde el derecho romano hay bulla en cuanto a que las leyes se establecen y hay quienes quieren hacer un uso abusivo de ellas. En aquellos tiempos había una tarea específica para el pretor que tenía que establecer límites y en la jurisprudencia francesa se citan entonces algunos antecedentes en aquellos momentos por el uso del derecho de propiedad. No me detengo aquí, simplemente les comparto que se ha teorizado sobre este tema, el uso abusivo del derecho. Algunos dicen que va más ligado a lo subjetivo, las intenciones de las personas, otros dicen no, 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 un momento. Uso abusivo es cuando el ejercicio es contrario a los fines sociales y económicos de la misma ley o a las costumbres, la moral, etc. Y más recientemente se dice no, deben ser sistemas mixtos los que permitan analizar ese uso abusivo, porque todo eso es importante y podría ser que converjan ambos elementos para poder definir si se está dando un uso abusivo o no. De aquí entonces caigo a la tercera pregunta que me hice, bueno, ¿y cuál es el fin de las medidas de protección? ¿Qué finalidad tiene? Y aquí entonces vemos que la ley contra la violencia doméstica es una respuesta a mandatos de organismos internacionales de derechos humanos que nos dicen la vida, la integridad y la dignidad de las personas no ha sido respetada por igual en las familias. Entonces vamos a favorecer acciones correctivas, en palabras de las expertas, no acciones afirmativas, sino correctivas. Vamos a corregir esa desigualdad que ha habido en las familias y entonces vamos a otorgar medidas que sean inminentes para proteger de forma temporal, por acciones o omisiones, la vida, la integridad y la dignidad de las personas. ¿De quiénes especialmente? De las mujeres en las relaciones de pareja, de las relaciones familiares también como tales, y de relaciones vecinales o dependencias cuando hablamos de personas adultas mayores o personas con discapacidad. Recordemos que por lo menos en Costa Rica no hubo la opción de que la ley contra la violencia doméstica fuera sólo para mujeres como mandaba la CEDAW. En la Asamblea Legislativa se dijo no, para proteger a hombres y mujeres, porque esa desigualdad histórica que estaba demostrada no había sido asimilada en las legisladoras y legisladoras que tuvieron a cargo la promulgación de esta ley, entonces quedó para hombres y mujeres. Aspecto que, a pesar de que llame la atención, de que no logramos ser consecuentes con la CEDAW, al menos abre las puertas para que tengamos una capacidad mayor de análisis y de respuesta al conflicto familiar. Bien, aquí caemos entonces en el tema de la experiencia. ¿Qué nos dice esa experiencia judicial sobre el derecho a la vida, la integridad y la dignidad protegidos mediante medidas de protección? Miren, de los casos que he tenido la oportunidad de orientar, de guiar, me doy cuenta que la vida, la integridad y la dignidad, todas las personas la consideramos por y para cada uno de manera diferenciada, porque cada quien alega su derecho de forma apasionada creyendo que tiene la razón. Y de pronto entonces estamos personas juzgadoras en una encrucijada, porque ¿a qué vamos a echar mano para resolver y para dar una respuesta a esas personas? Bueno, veamos que el asunto es todavía más complejo que esto. Hay patrones socioculturales que nos definen esas formas diferenciadas de afrontar esos derechos, de vivirlos, ¿verdad? Y de forma muy marcada entre hombres y mujeres, personas adultas, personas menores de edad, juventud, ancianidad, salud, enfermedad, heterosexuales, población lésbica, gay, bisexual, transexual, y entonces estos conceptos no se han asimilado de forma igualitaria en las partes, ni en los abogados y abogadas litigantes, ni en las personas juzgadoras. Y entonces encontramos que cada caso concreto espera una respuesta ajustada a sus propios intereses y hay valores que están allí de por medio, que están muy por encima de esa forma, de esa visión de vida que tiene cada una de estas personas involucradas. Para acabar de complejizar más el asunto que tenemos entre las manos, vivimos en una sociedad de consumo y materialismo que desvaloriza esos derechos, la vida, la integridad y la dignidad, simple y sencillamente pasan a ser derechos de sótano, porque lo más importante aquí es el tener y cuidado, sino el aparentar, porque ni siquiera nos ocupamos del ser. Y todo esto está en entredicho en el momento que estamos hablando de medidas de protección. Con todo ello, llego a la conclusión, ¿podemos hablar de abusos en la petición de medidas de protección? Claro que sí, por supuesto que sí los hay, por supuesto que tenemos como personas juzgadoras que enfrentarnos a casos donde debidamente fundamentada la decisión tenemos que decir aquí no aplican medidas de protección, aquí no procede. ¿Cuándo? Bueno, los ejemplos han quedado algunos ya claros, cuando queremos evadir la vía de familia para definir la custodia de una persona menor de edad y no hay suficientes elementos para decir aquí hay agresión contra la persona menor de edad, cuando hay también abusos a personas adultas, mayores, ¿verdad? Y queremos robarles su autonomía para que tomen decisiones sobre con quién vivir, con quién hacer su proyecto de vida en esa última etapa de la vida, de esos casos los hemos tenido y hemos tenido que decir esto no aplica para esta sede. Es un conflicto, merece ser atendido, tiene que obtenerse respuesta del sistema judicial, sí, pero no en esta vía, porque esta vía es para proteger de forma temporal la vida, la integridad y la dignidad de las personas. Y si no tenemos eso claro, si no tenemos claro que somos garantes de esos derechos humanos de modo temporal, creo que ahí también las personas juzgadoras estaríamos confundiéndonos. ¿Qué dilemas encontramos para resolver esto? Bueno, ya han citado también algunos de los más importantes, es esa ruptura de paradigmas tradicionales, ¿verdad? Estamos consolidando nuevas prácticas culturales, ya la toma de decisiones en la familia no es como antes, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Papá, ¿quién lo dijo? Mamá y punto. No, ahora hay familias democráticas donde la voz de las personas menores de edad debe ser escuchada, donde la voz de las personas adultas mayores también tenemos que escucharla, aunque diez veces cuente en su misma historia, vamos a ser ancianos y ancianas en no muchos años y tenemos el deber y el derecho de prepararnos para eso, porque la ancianidad empieza desde el mismo día que nacemos y pareciera que nos desprendemos de esa realidad para vivir cómodamente en la eterna juventud. Bien, también el uso de las tecnologías, las visitas, ya no podemos pensar solamente que tenemos que resolver un tema de fines de semana, también hay horarios que vamos a tener que regular para que papá, mamá, se conversen con sus hijos o hijas por Skype, por el chat, por etcétera. Las formas de comunicación, igual, ¿verdad? Ya los adolescentes necesitan de sus espacios de tiempo para estar chateando con sus amigos, los juegos electrónicos son en grupo y solo ves frente al televisor a una sola persona ahí jugando y está hablando con sus amigos en ese instante, cosas impensadas por lo menos para mi infancia y ahora son realidades. Igual el uso del tiempo, ya lo decíamos, ¿verdad? Nuestro tiempo y el tiempo de los jóvenes, las personas menores de edad es diferente. ¿Qué más dilemas encontramos? Bueno, las leyes responden a esas necesidades socioculturales de transformación, pero hay grandes resistencias de quienes pierden los privilegios, porque ya, por ejemplo, si viajo en un bus que tiene todas las adaptaciones para que una persona en silla de ruedas pueda trasladarse, yo sé que voy a tener que renunciar a algún tiempo de mi transporte para que esa persona pueda subir y bajar en el bus. Yo tengo que solidarizarme, es que no hay opción. Si queremos un mundo más justo y más igual, tenemos que sensibilizarnos ante todas esas necesidades. Y ni qué decirles de que ya, por ejemplo, en Costa Rica, el mejor bistec era para papá, probablemente ahora el mejor bistec va a ser para la persona que lo necesite, si está enferma o el bistec se partirá en cinco, en cuatro, pero recuerdo esas historias de los grupos de mujeres que se han visitado, de los grupos de varones también con los que he podido conversar en algún momento, donde claramente ellos dicen, queremos transformar esto, pero no sabemos cómo hacerlo. Bien, otros dilemas, no me voy a detener mucho, pero sí los quiero citar, ya los han conversado aquí en esta mesa, personas usuarias convencidas erróneamente de que tienen el derecho a su favor, solo un caso recuerdo de un señor que me decía, mire, es que cómo le voy a dar yo permiso a ella de que salga a ver a la mamá si es el horario en que ella sabe que me tiene que hacer la cena. Ok, vamos a tener que hablar un poquito más despacio en esta comparecencia, ¿verdad? Porque son, o sea, de forma auténtica, él lo decía, él lo creía, así era su vida, así lo aprendió, así lo vivió, hay que desaprender. Personas litigantes que piensan que ganar el caso a cualquier precio es lo correcto, los hay, sé que no son todos así, pero los hay y entonces confunden a la población, porque ¿a quién no le gusta ganar? Es que a todos en este mundo de competitividad lo que nos gusta es ganar, ganar siempre. Personas juzgadoras que creen que el derecho a la no violencia se implementa basándose en experiencias de vida y no en el estudio científico comprometido del fenómeno de la violencia en general y en particular de la violencia de género. Pero tenemos que capacitarnos, estos temas no son fáciles, hay que estudiar sociología, hay que estudiar psicología, hay que estudiar comunicación, hay que estudiar muchas otras áreas. Entonces, ¿qué respuestas podemos dar? También ya las han citado y me alegra mucho tener puntos de coincidencia. Personas usuarias, asumir con responsabilidad la actitud y deberes que le corresponden a sus decisiones y actuaciones. Entonces, todo lo que yo haga tiene una consecuencia. Si yo maltrato, si yo daño a una persona, hay consecuencias que tengo que asumir, aunque no me gusten y estoy clarísima en que muy probablemente yo no voy a querer que me impongan esas medidas de protección, pero si yo estoy agrediendo psicológica, sexual, económicamente, voy a tener que hacerme cargo de las consecuencias. Ejercer los derechos responsablemente. Personas litigantes, asesorar en un marco ético y fortalecedor de valores y principios consecuentes con la dignidad y la integridad del ser humano. Las personas juzgadoras, implementar los poderes de ordenación y dirección, porque nosotros cuando descubrimos esas cosas tenemos que llamarles por su nombre y no ocultar esas realidades. Dirigir para que se realice un proceso justo y mantenernos en constante capacitación. Un estudio y cumplimiento de estándares jurídicos internacionales de protección a los derechos humanos, es decir, control de convencionalidad, es nuestra responsabilidad, ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fortalecer el trabajo transdisciplinario, no solamente interdisciplinario, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Fortalecer alianzas estratégicas, me encanta toda la experiencia argentina de los puntos de encuentro. Pero yo, si se me presenta el caso, esa va a ser una medida típica. Vamos a ver, puntos de encuentro. Las líneas torcidas del derecho. Yo quiero citar estas palabras de Yadira Calvo para cerrar, porque en efecto creo que cuando el derecho lo torcemos, lo torcemos intencionalmente y lo torcemos para nuestro beneficio, porque tenemos una visión egoísta de lo que se quiere rescatar en un caso concreto. Dice Yadira Calvo, se supone que Dios escribe derecho con líneas torcidas, es un dicho muy popular en Costa Rica, pero no los seres humanos, que cuando tuercen las líneas lo hacen porque tienen torcidas también las intenciones. Que no nos pase eso. Muchas gracias. 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 Gracias.